Mereces la gloria y la honra Levanta nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Levanta nuestras manos adorándote Señor Aleluya Aleluya Mereces la gloria y la honra Levanta nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Levanta nuestras manos adorándote Señor Aleluya Mereces la gloria y la honra ¡Gracias! 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 Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! El hombre de poca fe se ha platicado Gloria a Dios El hombre de poca fe se ha platicado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor ¡Gracias!